Pues aquí es donde trabajo. Es caótico, ya lo sé, pero a mí me gustan las cosas importantes, tendrlas desordenadas a mi alrededor. Lo que no me gusta es tener todas las cosas colocadinas en sitios que luego no recuerdo cuáles son. Yo sé que aquí van a estar todos los rotuladores y todos los lápices que necesito. Eso lo tengo claro. Aquí, bueno, un ordenador es un ordenador, pero también tengo libros de referencia. A veces busco cosas aquí que me valen para que las diga algún personaje. Ya ves que es absurdo, ¿no? Que esto se lo puede meter a un personaje callejero, cualquier frase de lo que hay aquí. Pero me ayuda. Lo mismo puede ser esto que puede ser otro libro de otra cosa. Pero en estos momentos me valía esto. Esto, esto, esto que es aquí, esto no debería estar aquí. Esto normalmente está colgado aquí de cualquier manera. Este es su sitio. Aquí es más bien donde tengo la bol dando el cámara y los librinos. Los librinos que recuerdo. Estos son falcines. Y, sobre todo, esta es la zona de trabajo donde doy el spray a los libros estos. Estos son libretas de Tiger, ¿eh? Y, bueno, las agendas que estoy haciendo ya no están aquí. Están en la vida alegre que hoy voy a ver si vendo alguna. Entonces, esto es un espacio bastante caótico de trabajo. Pero, bueno, mira, aquí está todo lo que necesito. Está la máscara. Y yo lo que necesito es tenerlo siempre todo a la vista. Cuando estoy trabajando en algo, como es en este caso dibujar libretas, preparando para la Navidad, necesito tenerlas todas aquí expuestas así. Tenerlas expuestas. Porque a veces me dan ideas. Ver una cosa y ver la otra al lado me da ideas. Tenerlo siempre ahí presente me da ideas para dentro de un rato. O para mañana. O para dentro de dos meses. Con los textos también me pasa lo mismo. Tengo muchos textos ahí guardados en el ordenador que dicen cuando voy a ellos los resucito y digo, coño, mira, esto en su momento no me dijo nada. Lo dejé a medias. Pero ahora fíjate. Se me ocurre cómo puedo rematar este texto y convertirlo en un guión de cómic. Este es el primer cuadro desde el 80 y algo. El primer cuadro del que me sentí un poco orgulloso. Es que dije, bueno, esto ya no es un jarrón con flores. Bueno, jarrones con flores no hice nunca. Pero este cuadro ya es mío. Y ahora lo ves y digo, bueno, sí, los colores sucios. Pero me gusta este cuadro. Es el primero que hice, que me sentí satisfecho con él. Esto ya es reciente. He estado tonteando con la poesía y me di cuenta que yo no era, que la poesía ni me gusta, ni soy muy capaz de hacerla. Pero con dibujitos queda un poco mono. Entonces, bueno, lo tengo colgado aquí como anetote. Esta carpeta tan aparatosa, lo hicieron en el 99 unos amigos. Íbamos a la madera central y dije yo, bah, tengo que ir a comprarme una carpeta de vinilo. Una carpeta de vinilo normal, como esta. Está manejable. Bueno, está lleno de polvo. Pero es manejable. Eh, ligera. Y práctica para sacar las cosas y enseñarlas en cualquier empresa. Pero ellos dijeron, que va, que va. Los hermanos, la calle. Dos amigos míos. Dijeron, que va, que va. Una hacía madera y otro al cuero. ¿Cómo vas a hacer eso? Tú tienes que tener una carpeta especial. Y me hicieron esta carpeta, que es preciosa. Esto está cosido a mano todo, eh. Esta carpeta es preciosa, pero está muy bien aquí. Lo que no puedes es meterte en un, en una empresa de diseño gráfico o en un estudio de publicidad y sacarles esta armatroste, eh. Porque el tiempo que tardas en abrir las hebillas, ellos ya están aburridos y deseando que te vayas. Nosotros, así como con la, con la, con la, la euforia tílica, pensamos que, que eso creaba suspense, que les iba a interesar más, que iban a estar. Pero en realidad, lo que veían era un friki, con una carpeta que pesa que te caras. Y, además, no calculamos bien el tamaño del brazo. El tamaño del brazo está sobreestirado, está demasiado estirado. Esto tiene que ir más o menos, pero ya tiene que ser, una carpeta debes poder llevarla así. O tener asas. Esto, ir así con esto. Es lo más incómodo que te puedes echar en la cara. Hago así. Tengo muy buen recuerdo de esta carpeta. Porque mientras la hicieron, iba todos los días ahí a su casa a tomar vidrios. Mientras ellos sufrían hace mal. Sobre todo el que hizo el cuero. El Charlie, el que hizo el cuero. Charlie era, es que, fíjate, eh. Es que hay una cosa que tampoco se ve. Tampoco la ves. La carpeta va, la carpeta va cosida a la madera. Esto no es nada fácil de hacer, eh. Este en principio iba a ser mi sillón de pensar. O de ponerme así melancólico un día que llueve. Escuchando un repiqueteo de la lluvia, de la ventana. Así me acuerdo. La verdad, este sillón va al final. Lo que sigue allí. Va a llegar yo a ir fuera. Y tirar las cosas. Normalmente está lleno de cosas. O sea, es un sillón, más que nada, es un rector. Esto es muy optimista. Esto es muy optimista. Porque tengo 30 libros allí y le voy a meter otros 20. O sea, es como pensar que voy a vender 50 libros. Pero bueno, siempre está mejor tesoro que no te falta. Aquí. Esto también es el primero. Los conozco generalmente porque me han empezado a comprar libros y hemos empezado a tratar. No es que fueran amigos de antes y me compren unos libros. Empezamos a comprar cosas y al final hemos acabado siendo así, amigos entre comillas. ¿Pero los conoces físicamente o...? Sí, sí. Sí, porque acabamos de comprar libros y muchas veces los compraba en eventos de este tipo que hacía viejo. Y bueno, es más pequeño. Luego nos vemos en todas partes. Y la gente que tiene unos gustos. Aquí no acaba parciendo el coche. Así. La vida leja de tomar 3 en una cosa. Al final acabamos de contándonos todos y... Esto, que estoy un pobrín. No sé si va a ir mal. Quiero que me he excedido, pero bueno. No sé si va a ir mal. No sé si va a ir mal. No sé si es que lo es. No sé si va a ir mal. Yo confío en que hoy sí va a pedir centros, porque la última vez confidí como en un partido de fútbol y como en un puente y no viene ni 18. Claro, esto es un saludo. Gracias por ver el video. ¿Y qué os gustan las historias? ¿Cómo? ¿Por qué lo compréis? ¿Qué os gustan las historias? Porque es surrealista y no sabes el grado de verdad que hay en esa historia. Yo prefiero pensar que todo es cierto. Yo a veces me creo cosas, ¿eh? A veces creo cosas y en otras digo, es cajero, pero es cierto que muchas veces no las creo. Yo creo que con Fabi es totalmente posible. Yo creo que es muy buena frase. Si mirar loco, si no quieras, puedes elegir por ahí los rojos o grandes incluso, los hay más grandes. ¿Qué es lo que te tocó? ¿Cuánto 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 es lo que te tocó? Bueno, pues a mí me gustan los cómics de Javier Guerrero porque me identifico totalmente con él, pero al menos sin parte. Todos tenemos nuestro grado chungo y retorcido y en algún momento nos sentimos así. Aparte yo también tuve un ictus y también me solidarizo con él en eso. Porque yo creo que todo lo que piensa él, todo lo que siente, de alguna forma lo vivió en persona. Es genial, siempre se lo dice aunque nunca lo creí. Porque me lo digo es de Javier, porque como la peluquería no llegó a triunfar, justo se dijo voy a dibujar algo y luego los diálogos son los en estado catatónico de embriaguez absoluta. Pues porque te hacen desconectar de la realidad y te es súper divertido. Algunas personas lo pueden considerar escatológico o un poco provocativo, pero en eso está la diferencia. Gracias por ver el video.